Y esto es para ti Cholita Linda, aquí le decimos, punto final a nuestro amor, carta para ti con cariño Que es el grupo completo, 7-9 y su fuerza G, Gloria 2000, que te quiere Geni Producciones Y para Emilio Cabrera, oyeme Junior, Eric Williams, Chique, Ivancito Inocente, oyeme Francis, Chavito Y para César, el Diablo, y la gente linda el club, Unión Pacífico Para Tim Aventer, aquí en el cielo Vamos Oscar, la familia Córdoba, Geni Producciones ¡Venga! Ayer, mi ley, tu carta de amor, y donde tú me pides que te olvide Y no, y no, no puede ser, que nuestro amor no puede acabar En este pobre corazón, su piel está por ti Cuantos años vivimos felices, compartimos todo lo que es amor Ahora solo quedan los recuerdos que vuelven a mi pobre corazón ¿De qué vale llorar y sufrir, si todo se acabó? Cuantos años vivimos felices, compartimos todo lo que es amor Ahora solo quedan los recuerdos que vuelven a mi pobre corazón ¿De qué vale llorar y sufrir, si todo se acabó? ¿De qué vale llorar y sufrir, si todo se acabó? Ayer recibí tu carta de amor, donde me pides que ya no insista Que no vuelva a tu lado, que ya todo se terminó, que todo se acabó ¡Gracias! 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 Ayer leí tu carta de amor Y donde tú me pides que te olvide Y no, no, no puede ser Nuestro amor no puede acabar En este pobre corazón Sufriendo está por ti Cuantos años vivimos felices Compartimos todo lo que es amor Ahora solo quedan los recuerdos Que vuelven a mi pobre corazón De que vale llorar y sufrir Si todo se acabó Cuantos años vivimos felices Compartimos todo lo que es amor Ahora solo quedan los recuerdos Que vuelven a mi pobre corazón De que vale llorar y sufrir Si todo se acabó Tiene un pachacute querido Andrés Coco Pancho Alfredo Luis Queda lindo Juvenal y Vicente Giovanni Vicente Roder Y sus pirujos del amor Oye Oye Mochi Adil Despino Gina Calderón Y Juan Despino Y para Róbulo Córdoba Con mucho cariño Buenas a un Sabucito Con mucho cariño Con mucho cariño